Gracias a Dios estamos aquí dándoles cobertura e invitando a las personas que estamos ubicados aquí en el centro de la ciudad de Choloma con los envíos de FedEx, DHL, Correos, dándole cobertura a las personas que estamos alrededor e invitándolos que ya están abiertos al público con todas las medidas de bioseguridad y pues invitarles de que tenemos los envíos de 24 horas, 3 días, de más días según ellos tengan la capacidad de pagarlos y cuánto tiempo ellos quieren entonces también tenemos abiertas al público también, no solo esa agencia de envío sino que cuestiones legales que usted necesite, pues aquí le damos la oportunidad para venir y hacer sus trámites legales Ahora cuando se refiere a envíos, en cuanto a costos, ¿cómo andan incrementados después de la pandemia? ¿Siguen los mismos precios, el mismo tratamiento? No, gracias a Dios mantenemos siempre las mismas cantidades de dinero, precios, no ha subido nada mantenemos siempre los valores que teníamos antes de la epidemia que se incrementó aquí ¿Hay algunos requisitos en cuanto a envío de productos? ¿En el caso hay alimentos, hay productos de farmacia, fármacos, entre otros? Sí, hay unos medicamentos que no se pueden enviar, que nosotros manejamos un listado de unos productos que no se pueden enviar pero lo general hay productos que son más constantes para medicamentos como amoxicilina eso sí se puede enviar, analgésicos sí se pueden enviar de igual forma con productos medicinales, de igual forma las cuestiones de comida con los de 24 horas, cuestiones que no se arruinen o que sean líquidas de repente no se pueden enviar, pero que sean secas y que tengan una duración de una semana sí se pueden enviar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!